hola como estamos gente que estamos en uno y demás de noticias de terror ya 1.3 para android y ellos antes de comenzar hay muchas noticias que van desde gente desde el lenguaje que mucha gente pregunta que si te rayas en español en un momento y te lo voy a decir que si o si no hay una captura de pantalla que no mandó lo que obviamente lo que y s&p del disco oficial de tras nadie por supuesto de primeras tenemos una imagen donde puedo ver lo que es el tinte que se llama ping el day que prácticamente es un tinte elaborado a partir del henday el henday se puede confiar se puede adquirir del day trailer del trailer y se puede combinar con el efecto pines a un material de fabricación son por pinky en un daibat al igual que el gel day el pincel day producirá un efecto similar de buf line causado por el slime gun aunque se mostrará en un color que es más rosado que azul supongo que esto quiere suponer yo verdad esto a ciencia cierta parece más que nada como un tipo de gel decorativo como un tipo de gel ahora sí que pues que tú te lo pones y automáticamente en tu sombra o en tu personaje refleja lo que es una tinta así en fuerte que es como un tipo de decoración personal vaya obviamente esto es un tipo de como de gel en pocas palabras y obviamente esto se vende por uno de oro y 50 de plata prácticamente hoy estoy optimista obviamente con lo que es el editor obviamente eso es un ese traidor que pues prácticamente conocemos que aparece como un tipo de árabe como un tipo de árabe que como el príncipe de persia parecido a ese que obviamente esto solamente ojo ojo con eso solamente eso es exclusividad de móvil de consola y de pc creo que esto no llega a estar en lo que nintendo switch lamentablemente así que eso es exclusiva solamente de esa plataforma obviamente este tráiler o este de traer se obtiene obviamente pues construyendo las casitas esperando a que aparezca realmente no hay necesidad de obtener realmente nada hasta donde yo sé para poder invocarlo prácticamente lo que el que obviamente es decorativo no es algo otro mundo es obviamente su objeto así como para ponerlo o preguntarlo y obtener esa cierta característica que pues la verdad se ve muy pero muy muy bonita esa característica y pues es una cosita pequeña pero es una noticia así que puede ser relevante porque sabemos que va a haber tintes decorativos así que alusivos a ciertas características que conocemos en terraria pc interna de consola por supuesto y otra cosa que lo que nos quiso mencionar es que prácticamente el host que es el host prácticamente el host como el servidor que ahora sí que nos hace que podemos jugar a motivar con muchas personas dependiendo el dispositivo dice se puede alojar a través de dispositivos wifi wifi obviamente es el momento los conocemos el wifi de la empresa que esté de verdad pero es una experiencia un poco menor dependiendo de su dispositivo de alojamiento y esto es muy importante y no espera alojar en línea con un grupo de personas en un teléfono activo o sea que no esperes reunir mucha gente si tienes un teléfono activo para el 2000 no sé 2016 2017 aproximadamente no espero realmente si es un dispositivo de esa gama así que no expresa alojar mucha gente en este caso solamente se puede alojar de una por donde dos a cuatro personas aproximadamente y eso posiblemente te traiga o te tenga un poco un poco de laje en el servicio así que ojo con eso siempre que van a ver su dispositivo ven en qué año salió en qué año salió la ram el open gl y el android por supuesto y en consiguiente lo que nos pone que prácticamente si es que la 1.3 está llegada a la hat y suscriptor suscriptor lo que puedes hacer es desactivar los ciertos efectos de gfx que los gfx prácticamente son los efectos como por ejemplo el efecto de la ventisca eventos efe en efecto perdón de lo que es la la onda de calor de mente del desierto y cosas varias así igualmente puedes activar la lluvia y pueden activar lo que es la oleada de hojas que creo que eso sí mano recuerdo que un avión evento que te que creo que ocurría y caían ciertas hojas no loco exactamente en qué parte era pero como un tipo así de ventisca grande mandar con lo que vio manera eso puede ser y obviamente limitar los fps de preferencia a los mps están por orden de 60 puede limitarlo ya sea 30 o ya sea 40 dependiendo hoy mete tu dispositivo momento esto queda a tu alcance y ojo gente esto es muy importante no sé si se han dado cuenta que en la play store con nosotros buscamos terraria realmente general nos aparecen dos versiones la versión que compramos y la versión de demo que va a pasar con la versión del demo la versión de nuevo va a desaparecer tengan por seguro que sí pero lo que nos menciona que dice lo de la demo gratis dice bastante seguro que va a desaparecer bueno va a estar desapareciendo verdad pero cualquiera ojo cualquiera que haya comprado un juego a través de esa versión o sea si tú intentaste la demo y compraste desde ahí la versión de terraria automáticamente vas a recibir la creación por eso no te preocupes aunque se borre la demo y si llegaste a comprar terraria desde la demo igualmente se te va a utilizar pues no te preocupes aquí partimos prácticamente lo que lo esté confirmando de que va a ser posible en caso de que hayas comprado lo que es adentro de la misma demo lo que cerraría 1.2.85 y eso es una buena noticia para aquellos que hicieron esa gran compra y gente en consiguiente viene lo que le mencioné anteriormente al inicio al vídeo lo acerca de lo de idioma que pasó con el idioma aquí tenemos una imagen la cual me llama mucha atención y demonio porque porque tenemos siete idiomas aproximadamente 367 idiomas tenemos en inglés inglés tenemos el germán el alemán vaya tenemos lo que es el italiano el francés el español el ruso erosión el rusia verdad y el portugués brasileño o sea que eso prácticamente muy importante español ahí está recalcado que si va a venir así que eso no se preocupen español sí o sí va a venir para todo lo que es los dispositivos de android y ahí es por supuesto así que aquí ya está confirmado son siete idiomas diferentes obviamente es una gran noticia para toda la gente que es de este país de este país tanto en méxico china colombia rico ecuador tiene obviamente brasil porque son brasileños con brasilian verdad brasilian portugués lo que es rusia obviamente los también debe estar alegres español español y obviamente español general francés francia italiano e italia y obviamente el de los que buscan germán supongo que germán es de alemán y el inglés realmente que viene por defecto en el juego y hubo una gente esta zona noticia todas el día de hoy en el día 14 de agosto de 2019 tanto el lenguaje como optimización como lo que es el ángel del day del day verdad ok son las cosillas lo importante decir que son cositas mínimas pero el lenguaje me llama mucho de atención para aquellos que son brasileños con el diseño alemanes franceses y italianos así que pues y obviamente más importante españa decimos que si nos vemos la próxima si veo compañía noticias mañana subió más de noticias que va a variar por supuesto que habría por eso no se preocupen en el canal va a ver de todo así que si no 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 y bienvenido a la comunidad de terrarianos